Como ya viene siendo habitual, con motivo de la festividad de San Isidro, el próximo sábado 19 de mayo tendrá lugar en la Pradera del Santo, el tradicional torneo de fútbol sala. Una actividad deportiva que tal y como anuncian desde la Hermandad y desde la Concejalía de Deportes, está dirigida a niños de quinto y sexto de primaria de los distintos centros educativos de la localidad. De esta forma, todos los escolares que quieran participar en este torneo deberán realizar su inscripción en las instalaciones de la piscina climatizada hasta el próximo 18 de mayo. El torneo, que contará con un máximo de ocho equipos, es totalmente gratis. Asimismo, y como informan todos los equipos participantes, contarán con medallas y trofeos. Recuerden que la inscripción podrán hacerla hasta el 18 de mayo en la piscina climatizada.